Tras la declaración del diputado Juan Manuel Molina García, de que tras la evaluación del proceso electoral del 7 de julio del año pasado, lo más sano es que renuncie el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, César Rubén Castro Bojorquez, este último declaró que la jornada electoral cumplió con sus objetivos. Pues yo diciendo de él, no, yo creo que fue una jornada electoral en donde los objetivos se cumplieron, tan se cumplieron que él está como diputado, pero qué raro que alguien que vivió el proceso de adentro pueda, vamos así, señalar que no fue exitoso. El proceso fue exitoso, con las anomalías y las irregularidades que ha aumentado cualquier proceso de esta magnitud puede tener. Acuérdense que se está luchando por el poder y por mucho poder, entonces los partidos, en un momento dado, y muchos ciudadanos quieren a toda costa que ganen sus candidatos, en ningún momento yo mencioné que iba a renunciar, yo les mencioné que íbamos a hacer una evaluación y después de eso pudiéramos establecer algunos mecanismos para mejorar, pero no, yo voy a continuar hasta que se cumpla el término que el Congreso o la ley establece para los consejeros o hasta que la modificación de la ley a nivel nacional nos diga que tenemos que ser relevados. Estamos hablando que ya hubo una modificación en la ley, en el futuro el Instituto Nacional Electoral va a ser quien va a nombrar a los consejeros, en ese momento con todo gusto aceptaremos ser relevados. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com